Toyota ha actualizado la gama de la quinta generación del Toyota RAV4 híbrido. Llega a 2020 con un sistema de propulsión renovado, con los últimos sistemas en seguridad y con un mayor equipamiento. Con esta actualización ya es posible elegir entre dos sistemas de tracción eléctrica 4x4 o la 4x2 que utiliza nuestra unidad de test, además de cinco niveles de equipamiento. En nuestro caso uno de los más completos, el Advance Plus. El nuevo RAV4 Hybrid es el primer modelo en montar la última variante del conjunto de sistemas de seguridad y asistencia a la conducción de Toyota. Son nuevos el sistema ABAs de alerta a peatones cuando el coche circula en modo eléctrico, pero también el control de crucero adaptativo inteligente o la precolisión con función de detección de peatones y ciclistas. El reconocimiento de señales de tráfico, la alerta de cambio involuntario de carril y el sistema de mantenimiento de trayectoria han sido renovados. El RAV4 Hybrid 2020 se propulsa gracias a la última tecnología híbrida autorrecargable de Toyota. Para ello monta una nueva motorización Dynamic Force de 2,5 litros y 218 caballos en nuestra configuración de tracción delantera. Un nuevo propulsor que no solo entrega mayor potencia, sino también un consumo más reducido y que permite circular durante más kilómetros en modo cero emisiones. La batería tiene la misma capacidad que en la anterior generación, aunque desde el principio se nota mayor empuje eléctrico en las arrancadas. En zonas urbanas permite acelerar durante más tiempo sin que entre en funcionamiento el motor de combustión. El botón EV permite circular en modo puramente eléctrico hasta poco más de 50 kilómetros hora. En lo que se refiere al tacto de conducción y a la estabilidad, ambos son intachables, ya que de por sí el RAV4 es un modelo seguro. La respuesta del coche en todas las situaciones es estable y natural, rápida y suave. Su bajo centro de gravedad y su rigidez, gracias a la nueva plataforma empleada, contribuye no solo a un mejor tacto de conducción, sino también a un mayor nivel de confort. Permite disfrutar de un habitáculo más espacioso y un maletero de mayor capacidad, líder entre los todocamino de su tamaño. Gracias por ver el video.